Novia 1121 sobre cero Es una guir pura, transferencia de embrión Es una guir pura, transferencia de embrión Novia 1202 del 1 Es una guir pura 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 Novia 19 sobre 9 Es una guir pura De inseminación artificial El padre de ella es Fardo Fit de Mutun Es una guir pura 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!